La Coordinación de Protección Civil para Médicos y Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atienden a un menor lesionado por quemaduras en su espalda baja provocadas por juguetería de pirotecnia. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando se activaron a los números de emergencia del C4 Municipal, donde reportaban que en la calle Canario, edificio 5, MA7, esquina con alador Cóndor, en el fraccionamiento Pilar Blanco, se encontraba un menor lesionado por quemaduras provocadas por la manipulación de juguetería de pirotecnia. El Coordinador de Protección Civil Municipal, Jesús Eduardo Muñoz de León, mencionó que el niño se lastimó parte de su mano por operar juguetería pirotecnia. Ayer tuvimos un niño de 7 años que tuvo ahí también unas lesiones y bueno, pues hemos tratado de decirles a los papás que cooperen con nosotros. La primera ocasión no nos quisieron decir dónde obtuvieron la pólvora, pero empezamos a trabajarlo y detectamos dónde y fue nuestro primer lugar que confiscamos este tipo de juguetería. Al arribar los cuerpos de emergencia rápidamente comenzaron a brindar los primeros auxilios y al ser valorado por los socorristas, diagnosticaron que el menor de 7 años sufría de quemaduras de segundo grado en su espalda baja en el 7% de su superficie corporal, por lo que fue trasladado en Código Verde a recibir atención médica al Hospital General Zona 3 del Seguro Social. Muñoz de León agregó que con este ya son dos casos de personas que sufren lesiones por jugar con pirotecnia, donde se presentó el caso lamentable de la pérdida de uno de sus dedos de la mano, un joven de 23 años. Desgraciadamente ya tenemos dos personas lesionadas, una de 23 años, la cual perdió un dedo y parte de la palma y el otro nada más el muñón de la uña, quedó el puro huesito de fuera. Por último, hizo la invitación a pares de familia a evitar el uso de la pirotecnia, ya que el usar estos artefactos es demasiado peligroso. Y les pedimos que para que sus hijos no sufran este tipo de lesiones, nos avisen antes y que no los dejen, que no les den ni dinero para comprar este tipo de artefactos, porque luego los papás son muy dados a decir, yo estoy al pendiente, pero no es cierto, el papá se va a trabajar y luego también eso nos genera accidentes o incendios en casa habitación por manipulación de la pólvora de los pequeños en casa. Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.